Yes, 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 nilook Da la vuelta, bailador Da la guitara con aire Mira los que están mirando Todos los motos del aire Hay que hacer un Matrix todos Airecito, aire, aire morena Que quiero ver el vuelo de tu cadena Airecito, aire, aire morena Que quiero ver el vuelo de tu cadena Ahora, un, dos, tres Si llega la salida, si llega la que no la veo Si llega la salida, vaya el chilingüelo Si llega la salida, si llega la que no la veo Si llega la salida, vaya el chilingüelo Si llega la salla, si llega la que no la veo Si llega la salla, baila Chiricuero Vente conmigo niña, vamos allí y yo Y verás las olas, qué bonitas son Qué bonitas son, qué bonitas son Vente contigo niña, y verás la mar Y verás las olas, subir ahí para allá Tres hojitas, madre, tiene el árbol La una y la rama, las dos en el pie Las dos en el pie, las dos en el pie Inés, Inés, Inésita, Inés Inés, Inés, Inésita, Inés Tres hojitas, madre, tiene el árbol Davales el aire, me me a vence Me me a vence, me me a vence Inés, Inés, Inésita, Inés Inés, Inés, Inésita, Inés Woo! Inés, Inés, Inésita, Inésita